Cuando cambia el rojo color del cielo por el blanco color de palomas Se oyen las campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lomas Después que entre pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar de matar, de vengar y de vencer Cuando no se olvida que no hay libertad regalada sino tallada Sobre el mármol y la piedra De monumentos llenos de flores y de tierra Y de los héroes muertos en las guerras Se tiene que luchar y ganar Se tiene que vivir y amar Se tiene que reír y bailar Se tiene que morir y crear Canto y llanto de la tierra Canto y llanto de la gloria Y entre canto y llanto de la guerra Nuestra primera victoria De luces se llenó el cielo De esta tierra insurrecta Y entre luces se batió seguro Buscando la victoria nuestra Hoy se camina confiado Por los surcos de la historia Donde pelearon los héroes Para alcanzar la victoria Canto y llanto de la tierra Canto y llanto de la gloria Y entre canto y llanto de la guerra Nuestra primera victoria Nuestra primera victoria Y entre canto y llanto de la guerra Nuestra primera victoria